para recibir esto para que desayune el hermano henry le manda eso vaya julito un gusto hermanito un gusto manos henry manos henry buenos días buenos días manos henry y buenos días a la comunidad internacional aquí andamos en la misión de hoy 24 vamos a visitar aquí esta linda familia la la hermana marta julia y aquí pues entonces tenemos aquí tenemos el propósito de una entrega buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días doña marta julia hoy está solita no vino la muchacha ok bueno pues acá venimos a visitar la doña martita si siempre con la tortillita caliente así es así es bueno y ese fogoncito tiene bien bonito el comal para que no se peguen las tortillas si así es bueno venimos a entregarle unos nacatamalitos unos nacatamalitos sí sí y la muchacha irá venir más no hasta el 26 ajá bueno bueno el tamalito doña marta julia cortesía del hermano henry ella fue la que te mandó las tortillas gracias gracias doña marta julia nos retiramos porque vamos a hacer otra entrega anda muy ligerito el hermano henry es el que le envía a los nacatamalitos muchas bendiciones directo de mis partes y el señor que me lo vendía y le dio dando fuerza para que vuelva a mandarlo este malito amén amigos llegamos acá hasta la colonia lempira a buscar a doña daisy aquí está doña daisy doña daisy le traemos unos nacatamalitos espero que los reciba y que los disfrute verdad cortesía del hermano henry bueno le damos gracias a él y a ustedes también porque andan y que pasen una feliz navidad y un próspero año y no olviden mi casita de cartón muy bien un gusto saludarle y pues vamos a seguir en esta faena verdad un gusto saludarle siempre le tenemos mucho aprecio y porque no está gracia pero está su papá eso está bien eso está bien me gusta eso mi buen amigo don luis entonces a lo mejor también para que estén acá está malitos y este marrón fresquito también fresquito y se puede llegar a 10 días de andar bien no pues si esta vez ya la reciba una vida está más que lo está haciendo por con mucho cariño claro si estamos navidad estamos navidad en el nombre de dios que se que se va a lograr me han dicho algunos amigos que están ahí con el buen deseo de hacer ese proyecto voy a aprovechar para medir a ver cuántos metros hay ahí ahorita llegó gracias y llegó gracias papá llegó gracias y saludos gracias saludos para recibir esto está acá está por aquí una catamalitos para que desayunen gracias y bendiciones el hermano henry le manda eso vaya muy agradecido entonces vaya julito un gusto hermanito un gusto vaya con mi amiga doña francisca la hermanita del buquito coño buenos días o buenas tardes buenos días y porque anda despeinada porque no me dañaba bueno pero aquí ahora uno está mal y también llegaron los nacatamalitos cortesía el hermano henry para la señora linda y trabajadora dice el hermano henry llévenme de esos nacatamalitos gracias que dios le multiplique amén ahí está doña francisca un gusto saludarle nos vemos en otra oportunidad vaya pues vaya pues le digo yo chao gracias gracias